Bueno, yo creo que es una buena noticia para el pueblo de Alcorcón que al final ya se haya impuesto la razón y que esta huelga, que nosotros siempre hemos dicho que era absolutamente injustificada, pues terminara de una vez. Tendría que haber terminado hace mucho tiempo y de hecho nunca debió comenzar, porque no había ninguna razón laboral para que se convocara. Hemos dicho siempre, y repito ahora, que no había ningún despido, ninguna rebaja salarial y, por tanto, ninguna razón para el mantenimiento de esta huelga. Y por eso también siempre dijimos que, por nuestra parte, no podía haber ninguna cesión porque no había habido ninguna agresión, entre comillas, a los derechos laborales. Por eso, al final esta huelga se ha desconvocado tal como se convocó, sin que este ayuntamiento haya realizado ninguna cesión y, bueno, en todo caso, lo que sí que queda ahora es los grandes perjuicios que se han causado a la ciudad de Alcorcón y que habrá que reparar y que el ayuntamiento, por supuesto, en este momento realizará todas las medidas que tiene que adoptar para que se subsane este daño y se costeen estos daños y perjuicios que se han ocasionado a la ciudad. Pero, en definitiva, es una muy buena noticia que se haya por fin impuesto la razón y que estos señores que convocaron una huelga que nunca debieron convocar, por fin hayan decidido volver al trabajo que nunca debieron dejar, porque es un trabajo que se hace para la ciudad, pagado por los vecinos, que no tenían por qué soportar esta situación. Por eso, yo me alegro muchísimo de que por fin haya vuelto la razón a esta situación y los vecinos puedan seguir disfrutando de los servicios que pagan con sus impuestos. Por nuestra parte, no ha habido ninguna cesión, como yo he señalado, y no se ha hecho nada distinto de lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día de la huelga. Y era que estos señores tenían que dejar la huelga, porque al no haber habido ningún despido ni ninguna rebaja salarial, no había ninguna razón para la huelga. Entonces, nosotros lo único que les dijimos era que era necesario que dejaran ya la huelga, que volvieran a sus puestos de trabajo y que lo que siempre habíamos dicho lo manteníamos. Y era que el convenio que se había adquirido, que se había decidido firmar con una asociación sin ánimo de lucro, que ese covidrio se iba a seguir firmando. Y yo hoy confirmo que ese convenio se va a seguir firmando. Y recuerdo que la razón por la que se convocó esta huelga fue para que no se firmara ese convenio. Bueno, pues yo debo decir que ese convenio se va a firmar y que los sindicatos ya lo han aceptado que se va a firmar. Y por tanto, la razón que les llevó a la convocatoria de la huelga se mantiene, ellos desconvocan la huelga y lo único que queda ahora es mucho daño que se ha realizado a la ciudad. Unas situaciones derivadas de esta huelga, a mi modo de ver injustificada, que han sido muy dañinas para nuestra ciudad, incluyendo los actos de vandalismo que sufrimos en esta ciudad el pasado sábado. Y, desde luego, unos costes y unos perjuicios para los vecinos de Alcorcón que yo creo que no se lo merecían. Por eso nosotros nos hemos mantenido en todo momento firmes. Y nosotros entendemos que al final, cuando la razón asiste a las instituciones, la firmeza es el compromiso que hay con los ciudadanos. Y es que lo que no se puede soportar es que se utilice la huelga muchas veces para intentar presionar a gobiernos legítimos que toman decisiones absolutamente razonables y razonadas. Y, en este caso, lo único que había era un convenio para el reciclaje del vidrio que no afectaba a ningún puesto de trabajo y a ninguna rebaja salarial. Y ese convenio sigue adelante en los mismos términos que nosotros hemos dicho en todo momento. Yo, la verdad, una vez que este tema se ha resuelto y lo importante era que la huelga se desconvocara, pues no quiero hablar de victoria porque yo creo que en este momento lo que importaba era que esta sin razón de esta huelga terminara. Pero, bueno, sí me tengo que remitir a los hechos. A mí se me pedían dos cosas. Una, que llegara una serie de compromisos antes de desconvocar la huelga y, dos, que renunciara a firmar el convenio de covidrio. Al final, lo que ha ocurrido es que se ha desconvocado la huelga y, al mismo tiempo, que se sigue manteniendo la firma del convenio de covidrio. Por tanto, el balance que hay que hacer lo tienen que hacer quienes han convocado esta huelga. ¿Qué objetivos han conseguido con esta huelga? A mi modo de ver, lo único que se ha conseguido es hacer un gran daño a la ciudad. Y, desde luego, ¿qué sesiones ha hecho este ayuntamiento? Ninguna. Antes de la huelga, al comienzo de la huelga, durante la huelga, y lo repito ahora al final de la huelga, ese convenio no iba a significar ningún despido ni ninguna rebaja salarial. Como lo hemos dicho, por activa y por pasiva, no tengo ningún inconveniente en que se refleje por escrito. La aprobación en pleno es algo que el procedimiento exigía ya de por sí desde el principio. Tampoco es una cosa novedosa. Por eso, yo lo que veo de novedoso es que ha habido un cambio, al final, de criterio por parte de los organizadores de la huelga. Imagino que, al ver que esta huelga no conducía a otra cosa que a seguir haciendo daño a los ciudadanos, a la propia empresa. Es más, a la que se estaba perjudicando. Y, en definitiva, a mi modo de ver, también a los propios trabajadores, a los que cada día que pasaba dejaban de cobrar un sueldo. Entonces, era una situación claramente insostenible. Y nosotros así se lo hemos trasladado, desde el respeto, intentando facilitar que hubiera una salida a esta situación. Eso sí, dejando muy claro desde el principio que, igual que no cedimos al principio y no cedimos durante la huelga, no hemos cedido al final porque no había nada que ceder, porque no había ninguna razón para la convocatoria de esta huelga. Ningún despido, ninguna rebaja salarial. En el momento en que ellos comiencen sus labores de limpieza, en el momento en que los trabajadores se incorporen, Traxa deja de limpiar. Por tanto, eso creemos que ocurrirá en torno a las dos. Y esperemos que no existan ya ninguna dificultad para ello. Y, por tanto, ellos, los trabajadores de limpieza, de basuras de esmasa, empezarán, entendemos que a partir de las dos. Y en ese mismo momento daremos instrucciones a Traxa para que deje de limpiar. La empresa Traxa ha avanzado muchísimo en estas jornadas y se ha recogido muchísima basura. Y ahora queda mucho, pero la pena de todo esto es que hayamos tenido que recurrir a una empresa exterior para que haga estos trabajos. Y también la reflexión que queda es la deslealtad que han tenido los grupos de la oposición. Es decir, yo no voy a enjuiciar la labor de los sindicatos. Y sobre todo ahora que por fin han decidido poner fin a esta situación. Ahora sí voy a enjuiciar la labor de UPyD, de PSOE y de Izquierda Unida, que ha sido de una extrema deslealtad hacia los vecinos, por ejemplo, oponiéndose a que limpiáramos de manera urgente la ciudad cuando ya había una amenaza para la salud.